Hola, bienvenidos a Cultimedia. Hoy vamos a estar trabajando una landing page bastante básica, pero vamos a utilizar keyframes con CSS3 para poder hacer animaciones sin necesidad de utilizar JavaScript. Así que sin más, vamos al proyecto. Perfecto, entonces veamos un poco la página web que vamos a estar desarrollando, nuestro landing page bastante básico. Tenemos una imagen que es el logo de nuestra aplicación sin apetito. Tenemos acá un call to action que dice descargar ahora. Tenemos la imagen con el fondo del celular de nuestra aplicación, un texto que llama la atención para que las personas se interesen un poco más por el producto. Tenemos la imagen de fondo que son unas montañas bastante lindas y unas partículas que van subiendo de manera dinámica, que es lo que vamos a estar haciendo precisamente con los keyframes de CSS3. Y ahí vamos a ir viendo eso en más detalle. Entonces, si nos vemos acá a la vista del proyecto, tenemos el proyecto, dentro del proyecto tenemos una carpeta de statics. Esa carpeta de statics es donde va a estar nuestro archivo de CSS y nuestras imágenes. Como les comenté, estamos utilizando cuatro imágenes, las de background, el iPhone frame, el logo y el background de las montañas. Entonces, tenemos nuestro archivo index por separado y vamos a empezar a hacer de una vez el código. Para el archivo HTML lo pueden crear. Acá les dejo la estructura para que tengan como una idea clara de cómo está el proyecto en general. No vamos a estar agregando meta, ni meta keyword, ni meta description porque no es lo que queremos ver en este preciso momento. Lo que estamos enfocándonos es en crear rápidamente la aplicación o la página web con los detalles de la aplicación. Entonces, vamos a hacer referencia de una vez a nuestro archivo static. Ahí vamos ahí como que está dentro de static, dentro de static hay otra carpeta que es CSS y dentro de esa CSS estará nuestro archivo de estilo, está el .sss. Perfecto. Otra cosa que estamos utilizando, no lo había comentado, es que tenemos una tipografía especial que es Montserrat para esta parte de los textos. Entonces, esa Montserrat lo pueden encontrar acá en Google Fonts. Es muy fácil. Acá pueden ver una de las tipografías más utilizadas de Roboto. También se está utilizando mucho para la parte de web. Simplemente le dan clic a la tipografía. La diferencia es que nosotros vamos a estar utilizando la que se llama Montserrat, pero con esta de Roboto es básicamente lo mismo. Entran a la tipografía, seleccionan el estilo y él les va a dejar hacer embed de ese estilo de la tipografía para su proyecto. Simplemente copian y pegan esto dentro de su proyecto. Entonces, ya nosotros lo tenemos acá seteado. Esto, les quería mencionar que esto se está utilizando mucho ahora que es el display igual swap. Esto funciona muy bien porque es una propiedad que le dice al navegador que puede cargar cualquier tipografía o una tipografía por defecto mientras se logra conectar al servicio de Google Fonts y alar la tipografía que queremos. Entonces, es algo que se está volviendo una muy buena práctica para los proyectos en Internet. Entonces, vamos a cerrar esto. Ya vimos perfectamente el ejemplo. Entonces, sigamos con nuestro proyecto. Ok, tenemos la tipografía ya montada. Estamos utilizando el servicio de Google y empecemos a trabajar entonces simplemente nuestro, o el body de nuestro proyecto. Lo primero que vamos a hacer es como un BIF que sea como el wrapper de nuestro proyecto. Vamos a ponerle así mismo, wrapper de nuestro proyecto. Ahí va a estar todo el contenido de lo que estamos haciendo. O sea, es una manera de mantener el contenido dentro de un elemento. Ok, agregamos entonces ahora un header que es una etiqueta. Si les gustaría como que ver un poquito cómo son este tema de las etiquetas, podemos hacer un video específico para explicar cómo se estructura dentro de una app web todas las etiquetas para que sea entendible el código que estamos utilizando. O todo, se puede entender todos los parámetros que estamos colocando. Perfecto, ahora creamos otro DIF que va a ser nuestro, donde vamos a colocar nuestro logo. Ahorita solamente nos vamos a preocupar por tener bien estructurado el HTML para después ir dándole estilo con el archivo de CSS. Perfecto. Entonces aquí vamos a crear un DIF para nuestro logo. Muy bien. Vamos a ver, bueno, vamos a dejar de mostrar esta página porque esta es la página que necesitamos final. Voy a buscar entonces la página que tiene nuestro proyecto actual. Y así se ve nuestro proyecto actual, en blanco, totalmente en blanco. Sí, era obvio. Bien. Entonces, sigamos programando o agregando etiquetas a nuestro HTML. Bien. Muchos dirían, uy, no digas que es programado el HTML, pero digo, tiene que tener una lógica y hay una estructura de etiquetas. Se puede decir como ustedes quieran, no dejen que otras personas estén diciéndole cómo hablar. Entonces aquí vamos a agregar una clase que es la que va a almacenar nuestra imagen para el logo. ¿Y dónde tenemos el logo? El logo, como les había comentado, lo tenemos en static. El static hay una carpeta que se llama imágenes y dentro de imágenes está nuestro logo.png. Vamos a ver si está cargando todo bien. Ahí vemos que ya está sin apetito. O sea que sí está dando todo nuestro archivo estático, está todo bien. No hay ningún estilo por el momento por agregar. Vamos a eliminar esto. Esa sería nuestra parte del logo. Si queremos que de repente aquí agregarle como que, no sé, logo, section, solo para, o sea, no sé, podemos poner solo logo. Y aquí ya se sabe que esa etiqueta es para la parte del logo. Podemos agregar otro comentario acá que diga menú. Está todo en inglés. No es que sepa mucho inglés, pero sí funciona. Bien, entonces ahora vamos a empezar a crear nuestro menú. El menú es bastante básico. Como pudieron ver, solo tiene un botón que dice descargar ahora. Entonces nos vamos a enfocar en como darle un poquito de estilo para que se vea así. Eso es un botón, no es una imagen. Entonces de repente podemos ver algunas cosas en CSS que les gusten. Entonces lo primero es que vamos a darle una clase a esto para poder hacer referencia a que este va a ser nuestro menú. Dentro del menú entonces vamos a empezar a crear la navegación de los elementos. Bien, entramos en la navegación, entramos como a un order list que es el UL y dentro de esa lista no ordenada, creamos nuestro primer elemento de lista. Bien, solo vamos a tener uno que va a tener una referencia. Esto sería como que aquí colocaríamos la dirección donde las personas pueden ir y descargar nuestra aplicación. Por el momento lo vamos a dejar con numeral y vamos a ponerle descargar ahora. Bien, descargar ahora. Aquí le ponemos esta mayúscula. Listo, vamos a ver si estamos actualizando. Perfecto, aquí ya estamos viendo que está nuestro menú. Está perfecto, vamos muy bien, súper, súper, súper bien. Entonces, bien, aquí terminaría la parte del menú. ¿Ya? Lo podemos poner acá como que en menú. Algo así. Simplemente como para tener una estructura y que se vaya entendiendo todo el código que estamos colocando. Entonces, ok, terminamos aquí la parte del encabezado. Eso es lo que nosotros vamos a colocar dentro del encabezado de nuestro sitio. Voy a subir esto un poco. Vamos a dar más entre, entre, entre. Bien, el menú de nuestro encabezado. Vamos aquí. Entonces, ahora vamos a empezar a trabajar con el cuerpo que sería la parte central de todo. Las imágenes, el texto y nuestra app, pero en fotito, bien lindo y agradable. Bien, entonces, empecemos a crear una primera etiqueta que sea esta nueva sección. Una etiqueta de sección. Dentro de esta sección vamos a tener un elemento div y dentro de ese elemento div vamos a colocar nuestro h2 que sería nuestro texto llamativo del producto. Como les dije, hay muchas cosas como los diferentes etiquetas de HTML que se pueden utilizar. H2 es una etiqueta más para el tema de los textos. No es tanto como de optimización que debería haber una etiqueta H1. Podemos utilizar un H1 o un H2. Por el momento vamos a utilizar un H2 solamente para ver el tamaño porque cada H1, 2, 3, 4, 5, 6 tiene de un tamaño diferente y el H2 no funcionaría perfecto. Vamos a poner acá nuestro texto que es una trampita aquí. Vamos a pegarlo y pegarlo de acá. Perfecto. Entonces tenemos que descargar ahora la mejor aplicación de domicilio en Panamá y en Panamá vamos a agregarle una etiqueta U para que le ponga un underline. Perfecto. Vamos a decir, nos está quedando bien. Esto no es. Esta es la aplicación final. Entonces aquí tenemos descargar ahora la mejor aplicación de domicilio en Panamá. Está bastante bien. Está perfecto. Entonces sigamos avanzando. Vamos a ver qué elemento podemos agregar ahora. Ya tenemos este texto. Ahora vamos a colocar colocar esta imagen dentro de nuestra aplicación. Vamos a hacer todo el ejemplo y ustedes pueden ir adelantando o atrasando el video a medida de lo que más le interese del proyecto. Entonces como siempre agregamos otra etiqueta div. Uy, esto no es div, esto es div. Bien, aplicamos otra etiqueta div. Dentro de esa etiqueta vamos a agregar la imagen que tenemos de nuestro frame. Otra buena práctica es cuando agregan imágenes tienen que agregar este tributo adelaart o esta propiedad de ALT 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 al que lo que describe que es lo que esa imagen contiene a los navegadores o a los motores de búsqueda. Ya esto es más bien otra parte de optimización. Y no estamos haciendo optimización del sitio web ni nada de eso. Simplemente estamos haciendo un ejemplo entonces vamos a agarrar nuestra archivo y más imágenes y dentro de imágenes vamos a agarrar el que dice iphone acá vamos a copiarnos de aquí el iphone iphone frame punto png ver si cargó perfecto y aquí está nuestra imagen bastante grande por ahí la vamos a ir ajustando en unos minutos con el css pues ya tenemos casi todos los elementos dentro del html del sitio ahora nos toca agregar un elemento muy importante que va a ser el del footer ok tenemos un div dentro de ese div vamos a agregar una clase perdón acá esto baja una clase dentro de esa clase va a ser el main content es el nombre con la que vamos a identificar este específico div dentro del css en content purer ya se lo podrán imaginar que es básicamente para cargar esta imagen de fondo que es la que vemos como de las montañas acá atrás entonces hasta ahí todo bien eso lo vamos a dejar hasta aquí porque vamos a colocar esa imagen desde el css bien entonces acá también pueden hacer descripciones como por ejemplo texto principal texto principal va a bajar el ap y acá sería como que muestra aquí hay que cerrarlo para que quede como comentario seguir subiendo esto un poquito se viene un elemento súper importante que es lo el tema de las partículas que van a ir subiendo entonces ahí agregamos otro div y dentro de ese div vamos a clasificar clasificar clasmas de clasificación sino de clase pero vamos a ponerle aquí partículas partículas en las partículas vamos a ir creando que tantas elementos queremos que funcionen como partículas aquí ustedes pueden colocar la cantidad que ustedes quieran pueden jugar con eso para este ejemplo vamos a hacer vamos a dar a llamar a la misma imagen varias veces entonces volvemos a llamar una imagen que es la que tenemos cargada entre el proyecto como partículas entonces colocamos aquí static imagen y dentro de static vamos a colocar la que es de la partícula que es la bg y un medio point y eso nos vamos que se tiene un formato de png vamos a ver si cargó todo bien hubo aquí está la elemento del punto que serían estos puntitos y la verdad que está demasiado grande para en realidad como lo vamos a poner al final pero son cosas que ustedes pueden ir ajustando eso ya queda de lado ustedes entonces esto solamente nos va a dar una partícula dentro de la página que nosotros queremos crear bastantes partículas entonces lo que podemos hacer aquí es copiarla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 digamos que queremos colocar unas 10 imágenes con estas partículas o pueden colocar 12 dependiendo de lo que ustedes vayan necesitando o como quieren que se vaya viendo también depende mucho de eso de cómo quedaría al final entonces aquí vamos a cerrar nuestra sección porque básicamente estos estos son las como que la parte de las partículas aquí cerramos la sección media que nos faltaría a ver que nos faltaría a ok tenemos acá un texto que dice todos los derechos reservados súper importante no es súper importante los derechos de autor por qué no no nunca se olviden de los derechos de autor entonces tenemos nuestra sección y ahora ya nos vamos a la etiqueta furor que es como para colocar nuestro pie de página y eso le ponemos todos los derechos reservados perfecto y creanlo no aquí tenemos nuestro archivo html bastante completo miren aquí tenemos todas las imágenes y nuestro texto de cierre entonces ahora hagamos una pausa para tomar agua y ahora nos vamos al archivo de css perfecto ahora veamos nuestro archivo de css vamos rápidamente acá al archivo de css y vamos a hacer nuestra nuestra primera líneas van a ser para resetear los márgenes que traen por defecto todos los navegadores entonces la etiqueta que contiene todos nuestros elementos como pueden ver si yo acá recojo esta etiqueta todos nuestros elementos están dentro de body o sea que vamos a decirle que al body por favor con los colocados todos los padding y también en los márgenes reiniciarlos en 0 píxel una unidad absoluta otra cosa que le vamos a decir acá es que nosotros estamos utilizando una tipografía que es la que estamos bajando desde google que se llama montserrat entonces montserrat y por defecto de repente puedes cargarte si la cosa no sale como uno quiere siempre pone ahí una sans serif normal es de la familia la sans serif ok y nuestro tamaño de la tipografía por defecto será de 14 píxeles ok tenemos 14 píxeles un elemento o una propiedad que va a resultar muy útil es la de overflow que lo que le vamos a decir es que todo lo que no esté dentro de la etiqueta body simplemente oculta y eso va a hacer que en nuestro scroll vertical desaparezca ok bien entonces la otra etiqueta que sigue dentro de nuestro primer elemento es el graper y el graper cuando bueno acá de repente para las que no manejan mucho esto cuando son clases y nosotros queremos hacer referencia a esta a este elemento con este nombre dentro del class le colocamos un punto cuando son etiquetas o nombres de etiquetas le colocamos el nombre de la etiqueta directamente entonces por eso es que le colocamos un punto acá ok vamos a decir que nuestro margen para la el graper será de 0 píxeles y auto esto lo que hace es que se mantengan los elementos en el centro de la pantalla solamente con esta línea podemos mantener los elementos dentro del centro de la pantalla ok cuál es nuestro siguiente elemento el header y como es un nombre de una etiqueta lo colocamos directamente acá no hay necesidad de ponerle punto ni nada si no le mandaría error entonces una de las cosas que lo primero que quiero hacer es mantener mi elemento siempre visible o siempre por delante de todos los demás entonces vamos a colocar en un z index de 9999999 entonces esta propiedad ustedes pueden hacer una investigación así es como para colocar el elemento delante de otros elementos el número mayor siempre va a ir delante ¿ya? la posición de nuestro header que es lo que contiene nuestro menú que sería de sin apetito que es el logo y también el menú va a ser absoluta bien va a ser absoluta eso nos va a mantener como que una posición absoluta pero va a tener una pequeña separación con los bordes en la parte de arriba y abajo de 25 píxeles pero no para los laterales y que eso va a estar ocupando el 100% de nuestra pantalla o el 100 o el ancho de nuestra pantalla al 100% entonces ahí ya vemos que por ejemplo sin apetito si notan está al frente de nuestro texto descriptivo de la aplicación y no puedo seleccionar de atrás porque sin apetito que es el logo está sobre el elemento de atrás y se mantuvo aquí de una distancia de 25 píxeles de arriba pero no tiene separación lateral entonces vamos a ir ajustando eso pero cada uno específicamente por ejemplo ahora tenemos una otra otro class que es row en nuestro plazo lo único que vamos a estar haciendo acá es agregando los padding pero de otra forma para que vean como que se puede hacer de varias formas si quiero solamente hacer específicamente que es el de la derecha y el de la izquierda lo pongo así tal cual el padding left y el padding right y el margin margin right bueno en automático para que se vaya ajustando a medida que depende de obviamente la pantalla de la persona que está entrando a nuestra hasta nuestro landing page ahí se va a ir ajustando el margen vamos a ir viendo cómo nos está quedando aquí el asunto y ahí ya vemos que hubo una separación sin apetito está chévere está chévere vamos a seguir entonces con la el logo nos toca ya el logo entonces vamos aquí a hacer referencia a nuestra clase de logo voy a hacer el de manera escalonada dentro del header hay una etiqueta en un class que tiene un nombre de logo guión y m y el logo guión y m g vamos a decirle que necesitamos que te despliegue en línea bloque en línea bloque y vamos a decirle que ya tiene un ancho de 200 píxeles esto ya depende mucho de en verdad cuál sería la imagen que vayan a utilizar y aquí ven que el elemento no tuvo muchos cambios pero si era importante que tuviera un ancho específico de 200 píxeles para que se mantenga siempre con ese ancho él va a estar en 200 píxeles bien entonces ahora vamos a agregar nuestra etiqueta o la que siga que en dentro de nuestro encabezado sería menú y menú vamos a colocarla con header punto menú bien abrimos y vamos a empezar a agregar las propiedades y los atributos sería como mantener el menú acá está el menú en realidad es un solo botón que es el de que le había comentado a descargar ahora y lo vamos a alinear a la derecha siempre entonces vamos a utilizar un flow para poner ese elemento hacia la derecha vamos a decirle que tú vas a desplegar que la diferencia del otro en bloque para que el flow nos agarre chévere la situación otra cosa que vemos acá interesante es que tiene un borde redondeado pero en todos los de todas las esquinas entonces vamos a agregarle un borde radios de 50 píxeles para todos lados esto lo pueden hacer 50 píxeles 1 o tal cual lo estoy colocando acá que estoy diciendo específico del tipo del redondeado de borde para cada una de las esquinas entonces hay otra cosa que el background no es un background con un color sólido ahí vemos que tiene un efecto de un color más claro un color más puro eso lo hacemos con un gradiente lineal entonces dentro de gradiente vamos a agregarle las propiedades que nos tiene nuestro botón entonces vamos a decirle ok mantente en un menos 45 y utiliza los siguientes colores vamos a darle cuatro colores ustedes pueden escoger los colores que quieran y yo voy a ya yo tengo los colores que son los que tiene ese botón en este caso sería el 7752 también tengo el que es 7 3 7 e bien vamos a ver cómo va a este este ya está chévere vamos a ver acá y ok nos faltan dos propiedades vamos a agregar entonces la 23 a 6 de 5 y tenemos el otro color que es el 23 de 5 a b bien bien aquí está ahora sí nos está agarrando la propiedad con los cuatro colores que le dimos tiene un tono más rojizo pero eso hace que se vea como bien bien bonito nuestro tono azul nosotros buscamos básicamente que tenga este lado de los colores entonces para que tenga este lado de los colores necesitamos hacer un agrandar un poquito el patrón para que se vea sólo esa parte entonces aquí tenemos una propiedad que el patrón 6 entre patrón 6 podemos agregar aquí 400 vamos a agregar la 400 vamos agrandando lo así súper súper grande y ya ven que solamente agarramos la esquina de esos colores lo hicimos más grande entonces a una buena manera de a través de css darle ese efecto a los botones sin tener que cargar una imagen para para ese elemento ya porque porque sólo podemos hacer directamente desde css perfecto entonces continuamos acá vamos a agregar en pro de nuestro menú de ver vamos a entrar a nuestra navegación a nuestra un order list y aquí lo que les estoy haciendo lo que les quiero decir es como ok nosotros tenemos un header dentro del header tenemos una clase un clase que es menú estamos haciendo referencias con el punto clase no luego estamos entrando ese elemento estamos haciendo ahora referencia al nav y dentro del nav hay un l de esa misma forma escalonado vamos accediendo a ese elemento entonces vamos a agregarle un padding de 5 píxeles para que sea existe una separación del único elemento que tenemos en el menú y ahí vemos que sacó el puntito entonces ya eso nos está resultando básicamente como queremos llegar que ok el tono el color es blanco por eso ahorita lo vemos vamos a seguir con el header y vamos a hacerlo así menú perdón en él para él y el que ley vamos a decirle que nuestro elemento dentro de del menú se van a desplegar en bloque ahora sí voy a hacer un copy y voy a hacer un país porque básicamente lo único que voy a hacer es agregar ahora a la propiedad a al elemento perdón al elemento a dentro del html y eso lo pueden ver acá después entramos en el ley ahora estamos en este elemento que es el que contiene el texto bien este elemento es importante entonces vamos a empezar agregándole el color como les dije el color es blanco 1 2 3 1 2 3 o pueden dejarlo así igual ya le va a ganar el color blanco le decimos que nuestra nuestro font familia está definido en el en el body pero el tamaño específicamente de este de este texto va a ser de 16 píxeles también vamos a agregarle una separación para que el texto no esté tan pegado de los bordes entonces vamos a decirle que en top mantengo en cero pero que de los laterales y me da me das por favor un marco un padding ahí de unos 10 píxeles margarle una decoración al texto en realidad lo que lo vamos a hacer es quitarle un text decoration porque ok lo vemos aquí actualmente está así si ven que tiene como un una línea blanca abajo es porque él es el text decoration no se lo hemos quitado por defecto él trae esa línea abajo ya cuando agregamos la util text decoration lo que hacemos que le quitamos esa línea si notan ya está muy parecido a lo que queremos final pero si hay una separación ahí unos bordes y tomar que más nos puede faltar ok vamos a hacer el font un poquito más grande dejarlo que en un bolt para que el font sea un poquito más grueso a ver y está perdón y ahí lo vemos un poquito más grueso y también vamos a agregar que una línea que se aline verticalmente en el medio del elemento que lo contiene que es como nuestro botón a ver quedó a ver chévere muy bien ya tenemos el botón listo ya lo tenemos listo está perfecto tal cual ahí vemos todas las propiedades que se necesitan para tener ese efecto agradable de linear básicamente estas dos líneas son las que hacen que se vea todo bien lo demás simplemente acomodarlo entonces ahora seguimos avanzando ya salimos del header ya tenemos nuestro el header listo ahora entramos a una sección interesante que es la donde está nuestro texto y adicional está nuestra imagen de la aplicación ya ya funcionando vamos a hacer nuestra parte de contenido aquí veo que nosotros nos pusimos por alguna razón una etiqueta que nos ayude a entrar a esta sección vamos a agregarla acá vamos a ponerle que esto es el main content ya que estamos agregando acá main content footer esta va a ser como nuestra main content que sería la identificador de la sección que estamos utilizando es lo más importante entonces vamos directo rápidamente hacer ese el contenido dentro del main content también vamos a decirle que la posición va a ser absoluta la posición va a ser absoluta que el top de esa ese elemento va a ser cero los píxeles también vamos a decirle que hacia la izquierda va a ser cero píxeles toma ok también esto como en el main content nuestra sección principal que es toda esta parte así que lo que nosotros queremos es que se ocupe el cien por ciento hacia arriba o sea de ancho y también de alto y decirle ok tú te vas a ir a los bordes izquierdo y arriba y vas a ocupar el cien por ciento para todos lados vamos a decirle que tú tienes pero que sí con esto ya le estamos ubicando como que todo el espacio dentro de la pantalla al main content bien ya que tenemos el main content vamos ahora a asignarle el background que es el que estamos viendo acá atrás entonces vamos a ver cómo nos va quedando y aquí nos está quedando al menos tenemos el eje del bien ya todo se nos ha ido como cruzando pero ahí lo vamos a ir acomodando poco a poco a medida que vamos agregando más líneas entonces vamos a agregar nuestra imagen de patrón nuestra imagen de patrón debería estar debería estar dentro de este elemento porque es el que tiene nuestro texto principal aquí nos falta una clase entonces vamos a ponerle y m g g donde perfecto somos a copiar esto lo que vamos a hacer es utilizarlo para poder asignarle una imagen de patrón la imagen de patrón en la montaña que estamos viendo atrás así que básicamente lo que vamos a hacer es llamarla desde el css entonces vamos a decirle que tenemos una imagen que vamos a repetirla no vamos a repetirla no repit es que no lo vamos a repetir porque vamos a hacer que la imagen ocupe 100% el ancho y el alto de la de la pantalla como lo dijimos acá entonces no queremos que la imagen se esté repitiendo ni siquiera hay necesidad de que de que haga eso el background size va a ser va a ser un tipo cover va a ser un tipo cover porque va a ocupar todo el espacio cuál va a ser la posición de esa imagen va a estar siempre en el centro tanto lateral horizontal como verticalmente entonces ahí colocamos center center cuál va a ser nuestro ancho de la imagen va a ser de 100% para el ancho y también el alto va a ser de 100% o sea vamos a ocupar totalmente la pantalla ok entonces ahora nos falta decirle dónde está la imagen entonces vamos a decirle que el background y más al grado esta no es para mí más van grandes imágenes va a estar bien baja vamos a decirle dónde está va a ser una referencia url en nuestro archivo de css necesitamos dejar un poquito hacia atrás recuerden que en dentro de nuestro proyecto imagen está dentro de static pero la imagen que nosotros estamos llamando desde el css que es este archivo no está dentro de la carpeta css y por eso necesitamos echar una posición hacia atrás o tirar un espacio hacia atrás dentro de la carpeta entonces no con este punto punto barra nos ubicamos nuevamente en static y dentro de static tenemos que entrar entonces a y más imágenes y dentro de imágenes vamos a jalar la imagen que es expo de g1 punto j pg un poco nos va quedando acá el proyecto super bien ya ahí tiene todo mucho más sentido aquí vemos que la imagen se posicionó en el centro vertical y horizontalmente está el ancho está perfecto entonces ya ya está tomando bastante forma no entonces vamos a decirle también que dentro de nuestro elemento de img perdón img bg hay una etiqueta a que 2 dentro de ese elemento img o dentro del div donde está img hay una etiqueta h2 y que esa etiqueta h2 va a tener también una posición absoluta vamos a hacer una posición absoluta el color yo ya lo tengo que es para ese elemento sería de a 2 lo pueden copiar ese 4 bien perfecto entonces cuál va a ser a nuestro ancho de ese elemento recuerden que ese elemento o el texto este texto no está ocupando toda la pantalla entonces ya tenemos la referencia de que nuestro disc está ocupando toda la pantalla pero nosotros no queremos que ese elemento ocupe toda la pantalla entonces en este caso le decimos que tú siempre vas a estar en una posición de 500 píxeles lo más que puedes ocupar dentro de la pantalla una posición de un ancho de 500 píxeles ok entonces cuál será tu posición cuando utilizamos posición absoluta tenemos que definirle las propiedades top de top y left o bottom y right dependiendo de donde estemos ubicados nosotros lo queremos ubicar aquí en el top y en la parte de la izquierda entonces ahí le decimos ok quédate 25 por ciento del top separa te 25 por ciento y de la izquierda separa te 10 por ciento ya sólo con esas dos opciones ubicamos dentro el texto siempre en esa sección entonces también podemos decirle cómo agrandarle o vamos a definirle nosotros el tamaño de 45 y como les comenté necesitamos que tenga un set a index menor al que lo habíamos ubicado anteriormente así que vamos a ponerle 200 no puede tener un set a index mayor al del texto por si acaso se llegó a ubicar arriba y refrescamos y ya vemos que tenemos nuestro texto con el color y ubicado a 10 por ciento de la izquierda y a 25 por ciento de la parte superior de la pantalla está bastante chévere bastante chévere bien entonces ahora nos vamos a el siguiente elemento que sería nuestra imagen y para éste también vamos a crearle otra clase que sea y en app y m en la imagen de nuestra aplicación como acá ponemos aquí y m entonces súper bien nuestra imagen se encuentra separada del texto por una una distancia y relativa vamos a tratar de hacer algo muy similar a lo que hicimos con este texto pero ahora para la imagen y obviamente agrada achicarle un poco el tamaño porque también la imagen está enorme entonces vamos a decirle primero que no sea tan ancha que mantente de entre los 300 píxeles la otra cosa que le vamos a decir en la posición también va a ser absoluta porque queremos definir específicamente en qué tamaño qué distancia vas a tener de los de los bordes top y de la derecha entonces pongámosle acá un 20% para que quede un poquito arriba del texto un poquitito arriba del texto el texto le pusimos 25 y ahí en vez de les vamos a decirle que right right vamos a estar ubicándola dentro del 20 por ciento entonces va a quedar un poco más pegado al borde hacia la derecha bien le podemos agregar una propiedad también de z index de 200 para mantenernos como que acorde con esa sección otra cosa que debemos hacer es poner decirle a la imagen que sea un poquito más pequeña ahora yo voy a hacer a la clase a img que tiene un elemento imagen vamos a definirle las siguientes configuraciones lo que vamos a agrandar esto un poco vamos a ponerlo aquí entonces le decimos ok de la posición que yo te estoy dando del elemento que te contiene que es de 300 píxeles que lo que está acá arriba tú va a ocupar el 100 por ciento de eso ok para que el 100 por ciento de lo que estoy colocando arriba y que tu altura sea automática tu altura sea automática y eso nos debe dar el resultado de tarán tenemos que ubicada la imagen dentro de un poco más arriba de lo que tenemos acá porque este 25 por ciento y este es 20 por ciento bien entonces ahora vamos a nuestra siguiente propiedad dentro del orden estamos llegando a las partículas pero nos falta el fuller en lo que teníamos el texto acá acá no lo podemos ver entonces vamos a agregar el código para esta propiedad ok lo copia mal vamos a regresar con marca copiamos ponemos punto ok tengo referencia a ti que esta cajita vamos a agregarle una posición absoluta también porque queremos como que controlar todas las posiciones dentro de nuestros elementos y a diferencia de lo anterior de top como ésta está en la parte de abajo lo que vamos a hacer es ubicarla desde la parte de entonces decimos que boron que se ubique en la posición cero eso va a tener un ancho igual del cien por ciento eso tiene un ancho de cien por ciento en el elemento va a tener una altura de 200 píxeles para que porque está aquí me faltó un 0 200 píxeles es decir tú estás en todo el ancho y vas a estar con una altura de 200 píxeles lo que va a ser una separación aquí si le ponemos todo el ancho no tiene altura 200 píxeles le damos una altura bastante bueno y le decimos que tú vas a tener un seta index de no se está en este 300 eso es simplemente que lo vamos a ubicar arriba de nuestro elemento de el medio o lo que habíamos visto hace un ratito de aquí del main content este va a estar un poquito más arriba en 300 píxeles bien entonces refrescamos nuestra pantalla y vemos que aquí tenemos nuestro elemento o kino no sé si se logra apreciar por ahí está esta barrita de 200 píxeles aquí en blanco ok sigamos porque ahí solamente le estamos definiendo el elemento desde furia me encontré en fútbol bien ahora ahora vamos a ver en las clases de la partícula la clase particular de las partículas tiene varios elementos y m es dentro de él pero estos elementos no le podemos hacer referencia a img directamente porque son varios elementos que tienen la misma etiqueta entonces nos tocaría o agregarle una clase a cada uno o utilizar otra técnica que es para identificar cada uno de los elementos entonces vamos a poner acá primero que las partículas están quiero asignarle a todas las partículas un tamaño fijo o sea todas las partículas tienen que estar dentro de los cinco píxeles estoy atingando le propiedades a cada una de las partículas como ustedes vieron esa imagen está enorme entonces pongamos lo que sea cinco por cinco decimos que ok por defecto tú vas a ubicarte en una posición de de la derecha de la derecha perdón aquí tenemos que primero ponerle que sería una posición absoluta decirle que a la derecha y que alto como ponerlo en 100 píxeles ok ya tenemos la posición absoluta vamos a decirle que este elemento o este tipo que contiene varias imágenes va a ser una un estilo de transformación sería ser la definición textual de esto que va a estar preservando 3d vamos a tratar de decirle al que esto va a ser un elemento de 3d entonces cuál va a ser nuestra animación nuestra animación se va a llamar anime esto todavía no lo hemos creado porque es el nombre que debemos crear nuestro keyframe cuando hagamos el keyframe donde vamos a definir cuál va a ser la animación vamos a colocarle el nombre de anime ok pero vamos adelantando con estas propiedades entonces cuál va a ser el animation time timing function va a ser lineal lineal bien perfecto y el animation interacción aunque va a ser infinito o sea él va a estar haciendo esa animación de forma infinita no va a haber algo que la detenga entonces con esto ya tenemos básicamente nuestro proyecto bastante armado y tenemos una propiedad si lo notan está aquí aquí está la partícula en la posición absoluta de separados 100 píxeles hacia arriba y 100 píxeles hacia la izquierda entonces aquí está nuestro punto obviamente no se está moviendo ni nada porque este anime no existe aún pero lo vamos a crear primero nosotros vamos a definir cuál va a ser el tamaño y la posición inicial de cada una de las partículas o de los elementos partículas que tenemos acá no queremos que todas salgan desde el mismo lugar entonces lo que definimos es una posición por defecto por esa posición la vamos a ir cambiando para cada uno de los elementos bien entonces hagamos referencia a la partícula como lo como lo pusimos acá simplemente le damos lo copiamos y pegamos le decimos que tenemos un img pero que ese img tiene un elemento dentro de él que sería como un child un child 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 element ok le vamos a decir que ok es el primer elemento hijo que se encuentra dentro de estas partículas img el 1 es este ok eso nos va a dejar editar las propiedades solamente de ese elemento entonces aquí yo le puedo modificar y mover bueno yo quiero que tú tienes 500 píxeles y quiero que tengas una animación que tu animación ok una animación va a durar unos cinco segundos esto ya depende de de cada una de las partículas entonces aquí lo que podemos hacer es copy paste el gran elemento copy paste y editar esto va a ser el 2 el 2 lo podemos poner en otro en otra posición por ejemplo 300 y ahí vamos viendo cómo se van poniendo los elementos dentro de la pantalla nosotros vamos definiendo dónde están todos los demás están aquí pero estos dos que hemos modificado en 500 y 300 ya lo vemos que está en otra posición entonces también juguemos un poco con la duración queremos que una partícula vayan a una velocidad como estamos viendo en el ejemplo de acá unas van a una velocidad unas terminan animación más rápida que otras entonces eso es lo que vamos a ir modificando entonces vamos aquí a terminar 3 4 5 6 7 8 9 10 11 y 12 entonces voy a ir aquí rápidamente simplemente cambiando para no enredarme aquí este es el 3 este es el 3 y vamos a ir moviéndole cada una de las propiedades te pueden ponerle la posición inicial que quieran por ejemplo a este 5 a este le voy a poner aquí en 11 y este le voy a este elemento 4 este va a estar en una posición de 200 y en vez de tener 15 segunda duración este va a ir más rápido este va a durar sólo 8 segundos este va a ir en 5 como vamos a editar estos primeros 6 7 son 12 elementos 8 9 10 11 y 12 bien no nos produce las 12 imágenes que tenemos cargada porque me estoy confundiendo está acá y aquí están todos los elementos que hemos editado tenemos mucho en la posición de 300 entonces tenemos que ir cambiándole por ejemplo este 350 este 210 la duración de este digamos que sea en 3 segundos una estrella fugaz este 8 segundos a este vamos a ponerle este va a ser súper lento en 20 segundos este le vamos a poner la posición 50 y acá vamos a ir viendo de una vez cómo van apareciendo en diferentes posiciones este vamos a decir que son 350 o nada le puse unos 300 y menos entonces tú 450 entonces 450 en 12 segundos tú vas a estar en 270 no sé si lo estoy pegando mucho si estoy pegando mucho porque no 500 pues 500 tú vas a estar como que en la 900 tú vas a estar en la 850 arena 750 creo que ya aquí lo separe bastante me fui como muy pegadito pero ahí usted puede entonces acá ir modificando ok tú vas a demorar 25 tú vas a demorar sólo 5 tú vas a tardar unos 25 segundos 20 le vamos cambiando a cada uno la idea es que no queden iguales de que no quede nada igual para que se vea esa transición agradable de de duración de la animación entonces ya que estamos aquí vámonos directamente hacer el la edición de nuestro keyframe cuando nosotros queremos crear una animación simplemente le haremos arroba tenemos un keyframe y ese keyframe le vamos a poner el mismo nombre que le teníamos acá arriba que fue el que le definimos como anime bien en keyframe anime aquí está ya tenemos la propiedad creada ya estamos haciendo referencia al nombre correcto que teníamos arriba y lo que le vamos a decir es que ok tú en el 0% de la animación cuando estás en el 0% tú vas a tener una posición específica dentro de una una transición dentro de ese 0% y ese 0% te va a llevar al 100% aquí pueden definir 30 por ciento 50 por ciento 40 por ciento o qué tan largo quieren que sea la animación dependiendo de el objetivo que ustedes quieren alcanzar entonces lo que queremos hacer es hacer un trans form de ese elemento que se encuentra en su momento pues le vamos a decir ok tu animación en 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 pie sería de 100 vh que es un una manera de posicionar un elemento de manera no absoluta sino relativa entonces sería en que sería en 100 digamos que ahora nosotros queremos pues también tenemos que definir el translate pero en x sería de 5 en x tú vas a estar en una posición de 5 estamos hablando del punto cuando nos encontramos de punto inicial sería de h entonces eso también sería como estamos hablando de 3d que lo fue lo que definimos acá que sería 3d tenemos que colocar una tercera que sería un igual un translate en x de 5 y vamos a agrandar estos un poco para que se pueda ver sólo para este caso esto creo que es lo más importante del vídeo ok entonces acá yo voy a hacer un copy porque yo voy a editar esas mismas propiedades cuando lo que yo quiero que cuando el elemento se encuentra en su posición inicial que está en 0% va a estar ubicado en en y en 100 y si notan los valores en x son bastante bajos porque queremos que salgan de abajo hacia arriba entonces si queremos que salgan de abajo hacia arriba la posición final tiene que estar fuera de la pantalla entonces sería un menos 20 por su menos 20 vh entonces también va a ir modificándose porque no queremos que la animación sea lineal hacia arriba sino que de 0 hacia arriba de repente si queremos que se gire un poquito o que vaya como como hacia el horizonte o diagonal creo que sería la definición correcta le tenemos que definir una separación en x o sea de 5 ve moviéndote en x hacia 15 y hacia 25 entonces ahí vamos a tener ya varias propiedades como ven de 100 en y en la posición va a irse hasta al menos 20 ya sabemos que va a ir desde la posición de 100 hasta menos 20 entonces en y también le decimos ok pero que lo haga con un tipo de rotación hacia hacia lateral entonces ya aquí podemos ver si nosotros refrescamos directamente vemos cómo va funcionando entonces le podemos modificar las propiedades por ejemplo si yo voy de 5 a 5 ahí van viendo que van o sea se ve más hacia hacia arriba menos lateral se podría decir si le cambio acá en la posición y final a 5 va totalmente recto o sea eso depende del proyecto porque tal vez en algún caso si le funcione como que sea totalmente recto pero nosotros aquí podemos podemos jugar con esto y ponerle que sea un poquito más hacia diagonal entonces aquí podemos ver cómo se va moviendo diagonalmente bastante interesante el proyecto ya nos quedó bastante bueno entonces nosotros nos faltó una cosita que era nuestro todos los derechos reservados o el nombre de nuestra casa de desarrollo entonces esto me voy a tomar la libertad de hacerlo abajo de la animación entonces esta es esta es la parte que se nos falta acá el furia vamos a poner acá el furia entonces va a tener también una posición absoluta dentro de esa posición absoluta lo que queremos es que se ubique justo justo abajo o sea él no tendría como ninguna separación del borde inferior y nuestro texto no puede estar en 14 como lo definimos al inicio tiene que ser un poco más pequeño más darle un 9 porque o puede ser en 10 para que se vea un poquito más en el texto en la parte de abajo entonces eso se va a definir la posición del furia pero nosotros tenemos un elemento es una etiqueta que es una etiqueta que es p de párrafo entonces esa etiqueta también le vamos a asignar una y entonces cuáles serían esas propiedades que nosotros queremos que ese texto no sea no sea negro o no sea blanco entonces lo vamos a poner un poquito gris un poquito gris que de 9 de 9 de 9 como un poquito gris y que no esté tan pegado al borde como el elemento de furia entonces vamos a decirle que unos 10 píxeles ahí separado de todos lados de tanto lateral arriba y abajo entonces acá ya vemos que está todos los derechos reservados ya eso sería como que nuestro proyecto digamos que hasta este punto bueno aquí también podemos hacer algo es que estoy viendo que se cruza se cruza el texto y de repente si tenemos muchas visitas desde móvil nos va a afectar bastante el hecho de que esto no está responsable ok se puede arreglar se puede arreglar porque no agregamos este texto acá abajo voy a mover esto un poco porque para que los arroba nos queden abajo eso no afecta en qué posición esté dentro del código pero si es bueno tenerla la animación en la parte de abajo porque se ve leyendo el código de arriba hacia abajo entonces vamos a agregar acá otro elemento que es súper importante para que nuestro sitio sea responsive vamos a ponerle que media screen un ancho máximo de 1200 digamos 1250 píxeles y cuando tenga en esa posición lo que queremos hacer es que nuestra imagen se ajuste un poco vamos a poner y nuestra imagen era tenemos todas las partículas acá es esta este elemento de app img que es el que contiene la imagen de nuestra aplicación vamos a decirle que ok el ancho ya no puede ser tan grande trata de bajarte unos 200 unos 200 píxeles ponte de ancho hay unos 200 y que el top ya ahora se ajuste un poco lo que vemos aquí es que tiene que darle como más chance al texto porque si no el texto nos va a quedar como muy ahí muy encima entonces bájate un poquito de los 20 a los 45 al 45% a ver aquí refrescamos vamos a ver si aquí está y ahí vemos como cuando el ancho es menor a 1200 él automáticamente ahí ya no está dando chance pero digamos que no quedó bien tenemos que también hacer un ajuste en el texto para que él se vaya como ajustando bien chévere entonces el texto está en una imagen que es img background que es una propiedad que está por acá arriba si lo vemos aquí está img bg que es lo que contiene también nuestra imagen de fondo entonces aquí está nuestro texto está dentro de ese elemento entonces le digamos también a ese elemento de img background en el h2 por favor darle un ancho cuando la pantalla esté menor a 1250 si cuando la pantalla esté menor a 1250 por favor darle un ancho del 80% del espacio que tiene disponible aquí hay que achicar siempre por defecto hay que achicar los textos un poco para que no se para que nos dé más chances de poner elementos y también vamos a modificarle el top lo teníamos en 20 mgb h2 mgb h2 lo teníamos en 25 vamos a hacer que suba un poquito para que cuando la imagen baje él quede ahí como que más arriba del texto quede más arriba de la imagen entonces vamos a ir ahora a refrescar y vemos ok y ahí vemos como automáticamente se va ubicando el texto y no nos afecta se queda inclusive se podría poner como que el texto más grande ya son detalles pequeños pero bueno eso sería como todo el proyecto espero que les guste que hayan podido ver las cosas que querían ver creo que es un buen proyecto para poner a prueba lo de los keyframes y ahí le agregamos algo de responsive porque ya hoy día todo tiene que ser responsive se nos fue un poquito largo 176 líneas pero básicamente por el tema de las partículas si ustedes quieren agregar más partículas lo pueden hacer simplemente agregando más puntos y en el estilo agregando diferentes posiciones espero que les haya gustado ya saben si quieren recomendar algún tema yo con mucho gusto puedo investigar desarrollar un proyecto y lo vemos en un ejemplo en vivo todavía no puedo hacer muchas transmisiones en vivo en el punto que están viendo este video no tengo casi nada de seguidores así que claro si se suscriben al canal puedo ir como teniendo más animarme un poco para de repente hacer algo en vivo así que bueno les agradezco mucho su tiempo y espero que les guste chau hasta luego chau chau